Curso de automaquillaje. Descubre el poder de tu belleza y aprende a resaltar como nunca antes. Un día dedicado a ti donde te enseñaremos las técnicas y secretos para lograr un maquillaje impecable. Elige el turno que mejor se ajuste a tu agenda, turno de la mañana de 8 am a 12 pm, turno de la tarde de 2 pm a 6 pm. El curso te incluye los materiales para la preparación del curso, sin embargo hay algunos productos que por higiene no los ofrecemos. Los implementos que debes traer son brochas y pinceles, esponjas para difuminar, lápiz negro y marrón, gel negro, delineador líquido, labiales, tonos nude y de su preferencia, gloss, máscara de pestañas, un par de pestañas postizas con su pega, toallitas desmaquillantes. Este turno está abierto a personas a partir de los 10 años en adelante, así que no importa tu edad, todos son bienvenidos. No dejes pasar esta oportunidad única para aprender a resaltar tu belleza y expresar tu estilo personal. Reserva hoy mismo, recuerda que los cupos son limitados, prepárate para maravillarte con tu propio talento en el automaquillaje.